¡Hey! Empezamos junio y ya dicen que Whatsapp está borrando cuentas, o incluso está limitando el acceso de algunas cuentas hasta que después de 90 días esas cuentas queden desactivadas si es que no han aceptado las nuevas políticas y condiciones de Whatsapp. Pero antes que te dé una paranoia o te preocupes al respecto, déjame decirte que a través de una pequeña retrospectiva te voy a explicar si es que debes o no debes dejar de usar Whatsapp o incluso si el Whatsapp Plus que a veces como sabes promociona en mi canal va a dejar de servir. ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Y como sabemos, todo comenzó tiempo atrás en enero cuando nuestros amigos de Whatsapp nos dijeron que compartirían nuestra información con los amigos de Facebook. Obviamente uno se incomoda, pues uno se escala. ¿Qué pasa Whatsapp? Antes eras chévere. ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere. ¡Todavía soy! ¡Nah! Has cambiado viejo. Y además, si no aceptabas, ¡te quedabas sin Whatsapp! Así de duro y obligatoria la noticia. Pero esto no es la primera vez que ocurre, de hecho Facebook ya lo había hecho años atrás. Pero le salió bien fea, pues ¿no? Porque ya sabemos que en 2019 Mark Zuckerberg se tragó una multasa de 5 mil millones. No 5 millones, sino 5 mil millones de dólares. ¡Cómo tiene plata ese desgraciado! Pero estamos en el 2021 y son otros tiempos. La gente es más de investigar. La gente más arrebatada últimamente, pues ¿no? Así que la gente dijo, nos vamos a pasar. ¡Hablamos Whatsapp! ¡Nos vamos a ir a Signal o a Telegram! Y obviamente, cuando Facebook vio la gran masa gigante de usuarios de Whatsapp que se fueron a Telegram o a Signal, obviamente Facebook se hizo la pipí y automáticamente sacó un comunicado diciendo que nosotros lo habíamos malinterpretado y que ellos nunca quisieron espiar nuestras conversaciones. Y que es más, nos van a dar más plazo para leer bien las políticas y condiciones nuevas. Que ya no vence el 8 de febrero, sino iba a vencer el 15 de mayo. ¡Buen intento, paposo! Bueno, eventualmente llegó el 15 de mayo y uno como siempre hace su vida, se olvida de las cosas y ya llegamos a junio, donde supuestamente ya están borrando cuentas o restringiendo el acceso a las cuentas para que poco a poco, si no aceptas estas condiciones, nos quedamos sin Whatsapp. Pero aquí entramos en un dilema, mi querido rufiancito. Si tú te quieres ir de Whatsapp porque sientes que Whatsapp te está usando así como ella te usó, tal vez nos ponemos a pensar en que el papá, la mamá, la abuelita, ellos no van a dejar de usar Whatsapp. Se han demorado años en aprender a usar Whatsapp que van a querer empezar a usar Telegram o Signal. Pero igual te llegó. Así que te pasaste a Signal o a Telegram. ¿Y qué ocurre? Bueno, seamos realistas con esto. Si toda la gente de Whatsapp, imagina nada más, pues una suposición. Toda la gente de Whatsapp se pasa a Signal, lo que va a ocurrir es que Signal no tendría la capacidad de almacenar tantas cuentas, de guardar tanta información de audios, videos, stickers, momazos, copias de TikTok de tus decepciones amorosas y todas las cosas que tú compartes en tus redes sociales, en Whatsapp. Así que obviamente Signal colapsaría. Con tanto tráfico diario que necesita para mantener la comunicación de todos los usuarios de Whatsapp, Signal colapsaría. Y no solamente se trata de que compren más equipos y eso cuesta una millonada, sino que también el mantenimiento mensual, tanto del hardware, los equipos físicos, y también el ancho de banda, la conectividad. Es una bola gigantesca que obviamente haría que Signal colapse porque no tiene la economía. Whatsapp sí lo puede hacer, ya que ellos sustentan su economía a través de los ingresos de Facebook. Y como ya la vas viendo, Whatsapp fue tonto. Sí, Whatsapp, eres tonto. Ya que para mantener ese tráfico grande de información y de usuarios que comparten fotos, videos y audios en su red social, necesita tener un ingreso. Así como lo hace YouTube, así como lo hace Facebook, como lo hace Instagram o como lo hace TikTok. Estas redes sociales tienen publicidad, que son pagadas por las empresas y no por nosotros los usuarios. De esa manera, ellos mantienen la sostenibilidad de su negocio. Nadie va a ser una empresa de una red social gigantesca sin generar ingresos, ni que fueran locos. ¿Tú lo harías? Obvio que no, yo tampoco. Somos pobres, ¿no? Mucho menos. Entonces, lo que Whatsapp quiere hacer en realidad es optimizar la publicidad que nos muestra Facebook. Obviamente recordemos que los clientes de Facebook no somos nosotros. Son las empresas que ponen su publicidad en Facebook. Lo que tú y yo somos, somos el producto de Facebook. Porque por ejemplo, Facebook va a decir, tengo aquí 50 millones de personas que les puede interesar que vendas tu carro. Tengo 100 mil personas que les va a interesar que ofrezca tu curso de inglés. Tengo mil millones de jovencitas que les interesaría comprar tus productos cosméticos. Nosotros somos el producto y el cliente son las empresas que promocionan sus servicios. Personalmente creo que la optimización de la publicidad sí es algo bueno. Ya que por ejemplo, como te das cuenta, a mí me gustan los superhéroes, los muñequitos, esas cosas, ¿no? No me juzgues. Entonces, a mí no me gustaría entrar a Facebook y ver publicidad de un partido político. O de repente de un vestido. O de repente de una película de drama. Pero sí me gustaría ver la publicidad del estreno de la próxima película de Batman o el trailer. O de repente ver un muñequito de colección de Superman. O de repente ver una casaca de algún videojuego que me gusta y que esté en super ofertón. Yo lo compro. Eso a mí me interesa. No estamos hablando de que WhatsApp va a poner publicidad en WhatsApp. Sino que va a tomar tu fecha, tus horarios de conexión. Va a tomar en cuenta tus gustos. Por ejemplo, yo estoy en grupos que se llaman Marvel, DC, etc. Y esa información es la que va a usar para poder mostrarme una optimizable publicidad en mi red social de Facebook. Así que si lo ves de ese lado, a mí me sirve. Pero lamentablemente WhatsApp metió la pata e hizo que nosotros nos malinformemos. Creyendo que nos iban a espiar las conversaciones y los grupos. Iban a saber con qué chicas hablabas y bla, bla, bla. Eso te perjudica, pues no, obviamente. Pero tú me dirás, si nos mantenemos en WhatsApp, no estamos creando un monopolio. Respeto tu opinión, pero seamos estrictos con la palabra monopolio. Monopolio es cuando tú como usuario solamente puedes acceder a una empresa para que te brinde un servicio. O cuando una empresa es la única autorizada para brindar un servicio. Y eso no ocurre, ya que tenemos muchas opciones. Y a veces el usuario quiere diferentes tipos de servicio y puede usar ambas. Por ejemplo, lo que pasó con TikTok. Cuando nadie conocía TikTok hace dos años y empezó, la gente pensó que íbamos a dejar YouTube. Pero eso no pasó. Ya que YouTube se centra para videos largos y TikTok para videos cortos. Son otro tipo de público incluso. Por eso existe Coca-Cola y existe Pepsi. Y es por eso que al menos yo tengo los tres. Ya que si quisiera un grupo donde cuando agrega una persona, esa persona vea lo que escribí antes, Telegram. Pero si quiero que quien agregue solamente vea lo que se escribió de ahí en adelante y pueda hacer videollamadas constantemente, Whatsapp. Si quiero hablar como narcotraficante sin que nadie se entere lo que estoy escribiendo, Signal. Y es por eso que al final hay diferentes tipos de opciones para satisfacer una aparente misma necesidad. Pero con detalles que las hacen a cada una particulares y especiales. Por eso, si me preguntas a mí, yo ya acepté las políticas. Ya que si hacer esto va a hacer que la empresa genere ingresos para brindarme un mejor servicio sin meterme publicidad, bienvenido sea. Y ante la pregunta, ¿Whatsapp Plus va a dejar de funcionar? Pues obvio que no, ya que Whatsapp Plus es solamente una carcasa, una interfaz para que tú puedas tener estilos personalizados, ver las historias borradas, mensajes borrados. Pero al final la comunicación entre tu equipo y el equipo destino, entre el otro dispositivo, es el mismo medio de encriptación que usa Whatsapp. Es lo mismo. No hay una nueva o diferente conexión al momento de que usas Whatsapp Plus. Por último, Whatsapp no puede saber qué tipo de aplicaciones tienes instaladas en tu dispositivo, en tu celular. Ya sea iPhone, ya sea Android, ellos no pueden ver si tú tienes Whatsapp Plus o una APK o qué versión tienes. Ellos no acceden a tu email, a tu Android, a tu iPhone. Así que ya sabes, no pasa nada si aceptas las nuevas políticas y condiciones de Whatsapp. A menos que seas un narcotraficante o un delincuente de un capo de la mafia, ¿no? Ahí sí pues, ¿no? Bien, soy José Matsu, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.